Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos a la lectura del manifiesto con motivo del Día del Orgullo LGTBI 2024. El Día del Orgullo LGTBI nos une no solo en la aceleración de la diversidad, nos une también en un llamamiento a la acción para reconocer y respetar las identidades, expresiones y experiencias que hacen que cada persona sea única e inestimable para nuestra sociedad. El cumplimiento del artículo 5.2 de la Ley 4.023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, el Ayuntamiento de Novelda renueva su compromiso con el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Un compromiso con la igualdad y con la erradicación de cualquier tipo de discriminación basada en la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales y en favor de los principios de libertad, de dignidad y de libre desarrollo de la personalidad de las personas LGTBI. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y todas aquellas que no encuentran acomodo los patrones binarios del sexo y del género, reciben hoy el apoyo de un teniendo de Novelda orgulloso de la diversidad que nos define como sociedad y cuya defensa nos lleva a la vanguardia de las sociedades europeas comprometidas con los derechos de las personas del colectivo. Defendemos formalmente que el orgullo LGTBI es un orgullo que toca de toda Novelda y defendemos una Novelda orgullosamente libre en que ninguna persona vuelva a sentir miedo o sufra acoso o discriminación por su orientación sexual, por su expresión de género o sus características sexuales. Una sociedad que respeta, protege y acompaña a las personas LGTBI y les ayuda a crecer con orgullo de ser quienes son y llamar a quienes aman. Se cumplen 45 años de la reforma de la Ley de Peligrosidad Social que, al eliminar el artículo referente a los actos de homosexualidad, dejó de considerar a las personas homosexuales como individuos peligrosos sobre los que podían recaer penas de internamiento en cárceles y manicomios en los que sufrieron innumerables episodios de violencia y tortura. Aunque esto fue un hito histórico para el colectivo, la Ley de Peligrosidad Social no fue derrobada completamente hasta el 26 de diciembre de 1995. Además, siguió vigente la Ley de Escándalo Público, que siguió utilizándose de manera sistemática para perseguir a la población LGTBI hasta su modificación en 1983 y derrobada definitivamente en 1989. Desde entonces, nuestro país ha ido conquistando derechos hasta convertirse hoy en un referente para los países de nuestro entorno. Hoy somos un país mejor y más digno gracias al empuje y a la acción del activismo LGTBI, que no se resignó a la invisibilidad, a la discriminación ni a la violencia. Un activismo que no renunció al reconocimiento de su derecho al matrimonio ni a su derecho a la autodeterminación de género. Un activismo que ha conseguido que la prohibición de las terapias de conversión hoy sea la ley. Un activismo que ha puesto fin a la discriminación que sufrían las parejas de mujeres en su derecho a la afiliación conjunta de su descendencia. Hay muchas razones para sentir orgullo de vivir en nuestro país, pero el camino hacia la igualdad real y efectiva no ha hecho más que empezar. La ley 4-2018 de febrero es una excelente hoja de ruta que debe implicar a todas las administraciones y a todos los actores en el destino de políticas públicas para eliminar la violencia, la discriminación y el acoso que aún hoy sigue sufriendo a las personas LGTBI y para potenciar su visibilidad y su participación. El Ayuntamiento de Novelta apoya el desarrollo de instrumentos innovativos y políticas públicas que pongan fin a sus situaciones, así como la adecuación de esas políticas a las demandas y necesidades de las personas LGTBI, prestando especial atención a las distintas manifestaciones de discriminación interseccional que experimentan como resultado de acción combinada de los motivos de discriminación propios de este colectivo con factores tales como su origen étnico, edad, discapacidad o situación administrativa o socioeconómica. Además, cabe recordar que la promoción y la protección de los derechos de las personas LGTBI en todo el mundo, así como la lucha contra el tipo de discriminación por razón de vulneración e identidad sexual y a favor de la despenalización de las relaciones sexuales con su vida entre adultos del mismo sexo, son prioridades en materia de derechos humanos y que, con frecuencia, cuando las personas del colectivo no ven garantizados de derechos en sus países de origen, encuentran esa protección en nuestro país. Porque no es posible dejar en el empeño hasta que todas las personas del colectivo de cualquier país del mundo puedan gozar de unos plenos niveles de libertad y de igualdad. La no discriminación constituye igualmente un enfoque transversal en la cooperación internacional para el desarrollo sostenible, plenamente alineado con la Agenda 2030 y con los objetivos de desarrollo sostenible que fijan como meta global la completa erradicación de todas las políticas, normas y prácticas discriminatorias a escala mundial. Así lo recoge en su preámbulo la Ley 1-2023 de 20 de febrero de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global, cuando afirma que el respeto a la diversidad sexual es otra prioridad indispensable de la cooperación española. Stonewall continúa siendo hoy un llamamiento a la revuelta permanente contra la injusticia, contra la intolerancia y contra quienes pretenden silenciar o perseguir y recortar los derechos de las personas LGTBI. Este 28 de junio, pues, el Ayuntamiento de Novelda se reafirma en la celebración del orgullo LGTBI e invita a toda la ciudadanía a los actos que se organizan con motivo de esa celebración de la libertad y de la diversidad que engrandece nuestra sociedad y que no excluye a nadie. ¡Gracias! 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 Ya que el capitalismo es vinte de la bandera del arte de San Martí en junio, todos sabemos que es una máscara y que aquel sistema siempre envuelve subnices y callades y cada vez cada mes a las multinacionales y a los ricos que controlan el mundo. Hoy en día, hay muchas voces que nos intentan vender la cultura del individuo, como si ser tu propio jefe e ignorar el sufrimiento y las luchas ajenas fuesen la receta del éxito. Precisamente la gente que compra ese discurso es el objetivo fácil del populismo que cada vez tiene más fuerza, no solo a España, sino en todo el mundo. Como individuos nos acabaremos borrando del mapa. El colectivo LGTBIQ Plus es un conjunto de individuos muy heterogénicos, personas trans, bisexuales, intersexuales, no binarias, de género fluido, asexuales, homosexuales y también heterosexuales porque una dona trans a quien le agraden los hombres continúa siendo una dona heterosexual. Nuestras siglas nunca han conseguido nada, absolutamente nada de forma individual. Cuando un 28 de junio de 1969 en Nueva York, unas personas iban ser atacadas por la policía en una manifestación Stonewall, no lo hacían individualmente. cuando en 1977 en Barcelona, alrededor de 400 personas fueron dispersadas por la policía cuando se manifestaban por sus derechos en España por primera vez, no lo hacían como individuos. Han fet falta muchísimos cops en manifestaciones al guiar de la historia para que ahora estén planteándonos el individualismo para continuar yutando. Los golpes de los antidisturbios a los manifestantes nunca han ido a los individuos. Han sido siempre golpes contra todas nosotras como colectivo. Es un acto de egoísmo brutal actuar como si la situación que hoy tenemos como colectivo no fuera resultado de años de lluita, resultado de todas las personas que se han partido la cara para poder agafar la mano a su pareja por el carrera o por portar una falda en contra de un pantalón. Y mucha gente dirá, ¿qué más valeu? Si ya lo tenéis todo, si ya no hay igualdad. Ve, la feria de abril de Sevilla, las festas de recil al País Vasco, Madrid, Granada, Vitoria, Chirivella, Puerto Llano. Aquestas son unas cuantas de las localidades que trobaré si busqué dos palabras en Internet, agresión homófoba. Y el problema en sí no son las agresiones. El problema es la gente que sent la legitimidad para poder decirle a una persona, maricón de mierda, abans de reventarlo a cops. Tant de titularse en el mateix patró de violencia sistemática contra personas homosexuales, trans, etc., no me semblan de una sociedad en que se haya conseguido la igualdad. Los puñetazos y las patadas contra personas por el mero hecho de ser homosexual o trans son puñetazos y patadas contra todas nosotras como colectivo. La gente dirá que son casos aislados, que son bollos que se'l va al cap y ataquen a otros porque son violentes y punto. No, señor. Son fils muy bien educados del cis-heteropatriarcat. Pero en que encara pasa que ya molta gente que ve un mes problema en que una drag queen pasa de contacontes para el psiquet, que en escoltar a los polítics dien que el colectivo LQBQ Plus es una secta y que volen adoctrinar a algún. No hay mayor adoctrinamiento que aquel que nos inculca desde que nacemos que por ser chico nos tienen que gustar las chicas y tenemos que ser unos machotes y que por ser chicas nos tienen que gustar los chicos y ser unas princesas. Y alesores, la por. La por decirle a una persona mayor que te agrande las personas del mateis género. La por de dos hombres que se estimen de agafarse la mano pel carrer. La por de interrompre una discusión familiar sobre política porque están atentando contra los teus derechos humanos en los teus parables. El miedo que sentimos cada vez que hay elecciones por si ganan aquellos que nos quieren arrebatar los derechos que tantos golpes nos han costado. El miedo al odio de los que berrean en un micrófono sobre lo que es ser español cuando tú no entras en esa definición. Es que de hecho no eres ni lo suficientemente español, ni lo suficientemente mujer, ni lo suficientemente hombre, ni lo suficientemente valiente. Nunca somos suficientes para los que ondean la bandera de España con una mano y con la otra están escribiendo sus discursos de odio. Pero yo sí que soy suficiente. No yo como individuo. Yo como colectivo. Porque yo, que estoy hablando aquí hoy, no estoy utilizando solo la mea voz. Esta voz porta hoy en ella sang, feridas obertas, cadáveres y llágrimas dentro de el armario. Pero también porta orgullo, ganas de lluitar y de vivir. La valentía de quien sabe que en Nobelda no somos individuos y estamos remando juntos cap a un mismo lugar. Un lugar donde el odio no ha de tener espacio. Esta no es la voz de la de David. Hoy esta es la voz de los que nos hemos callado por miedo tantas veces. Todas esas voces son más fuertes que cualquier palabra de los fariseos que se proclaman portadores de libertad. Y cada día seremos más fuertes si sabemos que no estamos solos y que ante quienes nos quieren callados y sumisos, nosotros somos un colectivo, siempre dispuesto a luchar de la mano por todos. Porque como individuos nos borrarán del mapa, nos callarán y nos someterán con su odio. Pero como colectivo no dejaremos que el odio se escuche porque nuestro amor siempre hará más ruido. Continuemos lluitando. Pels que han sido y pels que serán. Pels que ya no están y pels que serán demá. Juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.